... ...propaganda, mucha propaganda. En la retaguardia, Barcelona no cesa la actividad. Palomas, símbolo de paz, como os pisotean. Ramblas típicas, avanza al futuro héroe. Y en el bienestar de la retaguardia, la visión cruel de la guerra, la visión cruel de la guerra, produce en el espíritu templado sublimes reacciones. De Barcelona a Lérida, camino del frente aragonés. En la entrada de la capital, el control exige el salvoconducto. Nos acompaña en nuestro reportaje, Alfonso Domínguez, que cruza un abrazo fraternal con García Miranda, comandante militar de la plaza. Abandonamos Lérida en dirección a casa. El paisaje, pastoral y bucólico, es todo remanso y paz. Hasta el cementerio pueblerino, se diría ajeno a las tragedias del frente. Llovía torrencialmente al llegar a Caspe. Ved su escudo, ligado íntimamente a la persona de Joaquín Ascaso, presidente del consejo. Y ved al consejo de Aragón, en pleno, posando ante nuestra cámara. Como presidente del consejo de Aragón, aseguro la victoria antifascista. Bien. Ascaso y sus compañeros de consejo laboran sin descanso. Antonio Ortiz, alma de la división Luis Schubert. ¿Ortiz? ¿Ascaso? ¿Qué? ¿Alguna novedad? La de siempre. ¿Cuál? No les dejamos en paz ni les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. Mientras se lucha en primera línea, Ascaso, en Caspe, atiende a todos los elementos de instrucción y defensa. No descansan las rotativas, ni las minervas, ni la sección de fotograbados. Así, el lector está al corriente de todos los acontecimientos mundiales, gracias al periódico Nuevo Aragón, que con todo acierto dirige el compañero Antonio López Muñoz. No falta en Caspe la emisora de radio, cuyas ondas pregonan al mundo entero los triunfos de nuestros bravos milicianos. Caspe está defendida. La aviación rebelde ha dejado caer su carga mortífera. Víctimas, sí, tres mujeres y dos niños. Aquí cayó una bomba que no llegó a explotar. Otra mejor graduada destruyó esta humilde vivienda. He aquí la bomba recogida. Uno de estos cascotes hirió a Rosalía Sancho. Vedla, atendida por el doctor austríaco Francisco Blasco. ¡Qué horror de herida! ¡Ay! No es nada, no es nada. ¡Ay! Mientras los mayores construyen refugios, a escaso no olvida la instrucción de los niños. El Consejo de Defensa de Aragón hace saber la obligación que tienen todos los niños de Caspe de asistir al colegio. Niños y niñas, hombres y mujeres del mañana, deberéis vuestra libertad a los que dejando vacías las sillas de los cafés de la retaguardia, acuden al frente en defensa de la causa justa del proletariado. Estos son los héroes. Marchan a primera línea. ¿Recordáis a este? Abandonamos Caspe. Nos acercamos a Ijar, cuartel general de la circunscripción Surebro. En todos los pobrecillos, Ortiz es aclamado y querido. La dureza de su gesto ante el enemigo se transforma en bondad cuando consuela a los viejos y acaricia a los niños. Sanidad de la división Luis Gilbert es modelo, por sus medios y por su organización, entre todos los equipos de sanidad que actúan en los prendes. Moderno Autodía. Francisco Tabernero, jefe de la comandancia de sanidad, os va a hablar. Camaradas, la guerra tiene dos fases, una ofensiva, otra defensiva. Todos sabéis que para defendernos del enemigo construimos trincheras y parapetos. La sanidad tiene también sus parapetos, uno de ellos la vacuna antitífica, preventivo necesario para los frentes. Ascaso y Ortiz, de paso para el frente de Belchite, revisan las fuerzas del éxera. No les falta alimento a los que combaten. Se prevé una acción guerrera y todos los elementos de sanidad son movilizados en dirección a las líneas de fuego. Esta actividad guerrera, jóvenes de la retaguardia, ¿no os hace pensar en que alguna silla vacía de los cafés de Barcelona no volverá a ser ocupada por los que se lanzaron valientemente a la lucha? Nos acercamos al peligro. Desde las trincheras subterráneas, en las crestas de los montes, vigilan los nuestros. Tras las trincheras, los cañones se preparan para cubrir con sus cortinas de fuego el avance de la democracia. A pesar de la proximidad del peligro, se entretienen los luchadores durante las horas de asueto. ¡Atención! ¡Atención generada! Un torpe movimiento del enemigo ha bastado para ser descubierto. No pasarán. No pasarán. El jefe de la columna reúne a toque de corneta a la oficialidad para transmitir sus órdenes. Ortiz dirige la acción. Agentes de enlace motorizados. Drioso galopar de la caballería. Da principio la acción guerrera. No pasarán. ¡Atención! 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 La gloriosa aviación leal presta su concurso al avance No pasará Valientes a las rocas Ortiz, a pecho descubierto, recibe las novedades del jefe de sanidad Cayó un herido El mejor amigo del hombre acude en su auxilio Y tras la autocura individual Es trasladado al botiquín de campaña De urgencia Sigue el avance Sangre generosa Algunas vidas cuesta la victoria Los heridos Retirados de la primera línea Son evacuados a los hospitales de la retaguardia En los trenes de ambulancia Bálsamo de amor Desconocido en la farmacopeia Transfusión de sangre en plena marcha del tren Opera el camarada Shudin Llegado de la Unión Soviética Puede transfundirse sangre de cadáveres Conservándola durante 12 días Nuestra organización social No permite recurrir a esta práctica No hace falta El pueblo generoso Acude en masa para dar su sangre a los caídos en la lucha Y es así como en Barcelona A 300 kilómetros del frente Es recogido el preciado líquido Y transportado en perfecto estado de vivencia Nos cabe el honor De ser los primeros en el mundo Que hemos puesto en práctica Esta modalidad de transfusión Algunos prisioneros Hombres, mujeres, compañeros de retaguardia Pensad en nosotros Al regresar a la capital La silla vacía Danza una trágica zarabanda En nuestros cerebros y en nuestros corazones No pasa Hombres, mujeres Compañeros todos de retaguardia Pensad en nosotros